Ahora se burlan de la que es virgen, la niña que es virgen, ay que anticuada es, como que ahorita la moda es hacer y deshacer, y muchas personas andan buscando identidad, estábamos hablando, nosotros como ministros, como pastores, como líderes, como hermanos fuertes en Cristo, tenemos que instruir, tenemos que hablar, tenemos que enseñar, que eso va en contra de los principios de Dios, pero hoy en día el mundo se ha volteado, han metido esta ideología de género y hoy en día es normal que cualquier persona use sus jeans rotos, sus aretes, sus tatuajes, el pelo rojo y todo aquí parecen zombies caminando por la calle, y eso es lo normal, eso es parte de la cultura, eso es lo que tiene que ser aceptado, vas a una escuela y está la bandera del arco iris y ahí ya todos tienen que aceptar esa idea, y si tú no encajas con esa idea, oh, es que tú eres un anticuado, oh, es que tú eres un aburrido, no, es que tú no eres de este mundo, tú no encajas, tú no vas con la corriente de este mundo, y es verdad, nosotros los cristianos no vamos con este mundo, nosotros vamos en contra de este mundo, nosotros somos como ese salmón, no sé si han visto el salmón que va saltando contra la corriente, el mundo te está llevando a la perdición, el mundo está guiado bajo el maligno, el mundo te está llevando a donde Satanás quiere que tú estés, pero nosotros los que hemos confiado en el Señor, creemos en Cristo, tenemos valores morales, tenemos principios, nosotros no participamos de esas cosas, nosotros denunciamos de esas cosas, dice la palabra de Dios, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprenderlas, algunas versiones dicen denunciarlas, tenemos que denunciar ese pecado, tenemos, no podemos participar de eso.